¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos a ver Entonces tenemos Tres mapas nuevos que van en la guerra urbana El modo red de enlaces Nuevas armas, dispositivos Y más, bueno, como dice Date prisa, es una oferta limitada Creo que para Battlefield 4, para Playstation 3 Creo que estaban hasta el 10 de mayo O sea que ahora mismo chicos A aprovechar porque esto es la última oportunidad Que tenéis de tener un buen DLC Entonces voy a ver que cosas me han incorporado A ver, mis soldados, chapas Ya no sé ni que es lo que tengo aquí De chapas, pero es que hace tiempo que no Que no entro Entonces, ¿me han regalado alguna chapa? O algo así Eh, distintivo No, la verdad es que no Vale, Battle Pack No, por favor, no quiero A ver Battle Pack, ¿qué me han dado? ¡Hombre! Me han dado Battle Pack de oro Entonces vamos a abrirlos Chapa que es Payaso asesino Lema de Battlefield Un Triceraptops Aumento de 100 Emblema rueda Y una PSO1 de medio alcance Para el M4-16 Vale, segundo Battle Pack Aumento de 100 Jolín, macho con los aumentos Bueno Vale, más miras Miras, 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 miras Vale, perfecto Y la última Tenemos un retrato de soldado De Battlefield Bueno, pues no está nada mal Luego, chapa T-Rex Es el que me han regalado Distinguido Aumento de 200% Madre mía O sea, con eso es que ya subes de nivel Y luego, más miras Vale, perfecto Luego tenemos aquí otro Battle Pack de oro O sea, es que tengo Tres Battle Pack de oro De una atacada, macho O sea, es que es impresionante Bueno, vamos a ir a la multijugador Entonces vamos a ver Antes de nada Una partida rápida A ver qué es lo que tenemos Tenemos No, esto es para comprar O sea, tenemos Community Operations Es el que tenemos Community de operaciones Infantería O sea, tenemos este Ojo al dato Con operación Outbreak Servidores oficiales Operaciones nocturnas También lo teníamos En lo que es este Operaciones de infantería Ahora las tenemos Bueno, sigue el modo conquista Todos contra todos Dominación Desactivación Etcétera Maestro Armero Que ahora lo tenemos Capturar la bandera Pero no tenemos el de superioridad aérea O el de asalto al portaaviones Tenemos Red de Enlaces Que es Meantre la captura de dos puntos Adyacentes Cuanto más enlaces controle Más tickets perderás El enemigo El enemigo con más tickets restantes Gana O sea, no está nada mal No está nada mal Entonces, bueno También quiero ver los mapas Entonces Yo creo que lo que voy a hacer Es una Bueno, operaciones de infantería Es que esto que es Disfruta de los modos de juego Encontrados en infantería Con operación Outbreak Venga, vamos a probar este Juega en el mapa de Operations Bueno, pues no sé si es este Pero bueno, vamos a jugar Lo que es un modo Todos contra todos Por equipo Fijaos, tenemos desde Battlefield 4 Y en el Dragon's Deep Que este es el que yo quiero probar Los de Dragon's Deep Entonces, vamos a probar Lo que es este modo O sea, es que esto es impresionante Y voy a ver Que mapas nos tocan ¿Vale? A ver, primer mapa Que nos va a salir Lo que es en este vídeo La verdad Y es ¡Hombre! Dragón hundido Bueno, que pedazo de mapa Madre mía Ostras Yo creo que Si queréis más vídeos De lo que es este DLC Que es la primera vez Que estoy viendo Lo que es este DLC O sea, Dragon Thief O sea, es que Debe de ser impresionante La verdad Y bueno, todavía sigo Con los rifles TD Entonces, yo hasta que no consiga Todos los rifles TD No paso a la siguiente Que serían las ametralladoras O los rifles francotiradores Yo lo que estoy haciendo Es un poco Es... Bueno, voy a intentar Desbloquear todo Como dice en Battlefield 3 Entonces, vamos a ver Ostras Que mapa tan pequeño Vale, pues Seguimos teniendo Con la QBU 88 Desplegamos Y a ver Último hombre de la patrulla No sé dónde coño estoy ¿Por qué estoy? Y creo que acabo de ver A un tío Que me acaba de pegar un tiro Muy bien, gracias Sois la hostia Pero si es que no veo nada No veo nada Es que madre mía Empezando Muy bien lo que es el DLC Gratuito, chaval De puta madre, de verdad Madre mía Pero ¿Cuánta gente hay aquí? Vamos a ver O sea ¡Hostias! ¡Cómo mola, chaval! Me gusta Está guapo, eh Está guapo Fíjate aquí Con los barcos Todo, 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 todo Eh, creo que he visto uno No, no Pero bueno, tío Por favor ¿Puedo matar a alguien? Si es que no me conozco el mapa, tío O sea, es que ahora mismo Dios mío Ah, me diréis Pero Juanjo Dios mío Estás manqueando, tío No sabes Disparar, tío O sea, es que hace tiempo Que no juego a esto, la verdad Bueno Ostras, chaval Un pedazo barco Último hombre de la patrulla Bueno Estoy súper jodido, la verdad Súper jodido ¿Pero esto qué es? ¿Una casa flotante? ¿O cómo va esto, tío? Madre mía, chaval Pero bueno Está guapo el mapa, eh Está guapísimo Bueno, bueno Aquí ya atajos de Bueno, pues me subo por aquí Me subo por allá Si el enemigo nos causa cinco bajas más Estamos jodidos Pero a ver ¿Dónde están los enemigos, tío? Yo lo que quiero saber es dónde están los enemigos No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera ¡No, tío! Buah, chaval Esta partida no la han ganado ¿Nos la han ganado? De verdad O sea, es que Nos han ganado Y es que, madre mía Es que, Juanjo, tú también Probad los DLC sin antes haberlos probado O no sé, tío Bueno, 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 bueno Madre mía, madre mía Bueno, aquí la gente muriendo Muy bien ¡Epa! Buah, tu equipo ha perdido, tío Pero bueno, el mapa O sea, fijaos Bueno, ha sido Llevamos cuántos minutos Tres O sea, es que no llevamos nada de tiempo Y apenas he probado lo que es este modo de juego Pero bueno Datos de fin de ronda Bueno, pues nada Es que no me dan ni puntos Fijaos Es que no me dan ni puntos No me han dado ni puntos Ni premios Ni esto Urbanita ¿Qué es esto? Consigue 10 horas a DragonTed Consigue 100 eliminaciones en los mapas de DragonTed Anda, hay más chapas ¡Qué guapo! Pero yo lo que quiero es subir de nivel Porque sé que hay un evento de subir de nivel, la verdad Pero también, sobre todo Quiero quitarme las armas Porque ya es lo que quiero Bueno, no voy a ni compartir el informe Pero bueno, a ver qué mapa nos toca ahora A ver si es un mapa en el que pueda Matar a alguien, por favor No sé Ay, Dios mío Pero bueno Si es que ¿Cómo nos han podido matar esta gente? Tres A ver si hay 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Éramos 8 personas Y contra 4 o 5 Bueno, tío No, no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Pero bueno Vamos a probar otra vez A ver El siguiente nivel es Mercado de la Perla Me recuerda un poco como al Al mercado ¿Cómo se llama? Mercado de De Bullock ¿No? ¿Puede ser? De Battlefield 3 ¿Se llamaba así? ¿O canales de no-sar? No Estoy equivocando No sé Es que sé que me recuerda mucho Al mercado este De Battlefield 3 O sea, es que Me recuerda muchísimo La verdad Entonces, bueno Voy a ver si consigo matar A alguien Por favor Vamos a intentar conseguirlo Y por favor Clasifique muy bien Bueno El mapa está bien Pero bueno Si es que es la primera vez Que lo juego ¡Ostras! ¿De dónde salgo? ¡Uh! Un autobús Mola Y bueno ¿Veis? ¿Habéis visto como las armas vuelan? Es impresionante Bueno Hemos reaparecido en este autobús De la línea La línea 628 Muy bien La línea 628 Joder Cómo mola el mapa, eh Está guapo, tío Madre mía, tío Dios, no sé qué decir No sé qué decir A ver, ¿dónde están? ¡Hombre! Primera muerte ¡Vámonos! Tranquilo Te revivo Desfigador ¡No! 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 Ahí está Vamos ¡Oh, tío! Por favor, mátale 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 Por Dios ¿Cómo es posible? Por favor ¿Cómo es posible? Y bueno Voy a hacer una cosa Voy a ponerme el aumento de 200 El aumento No Cancelar Quiero ponerme el de 200 ¿Dónde está? Este El de 200 ¿Se eliminará el tiempo restante El aumento anterior? Sí Pues pónmelo Porque Esto El aumento de 200 Madre mía, chaval Yo creo que con esto Ya subo de nivel Sí o sí Vamos Y si eso consigo desbloquearlo todo Ah, vale También hay zonas para subir Vale, esto no se puede destruir Obviamente ¡No! ¡Joder! ¿Pero cómo me ha podido matar ese hombre Ahí, así? ¿En serio, tío? O sea, estoy flipando Estoy flipando Pero bueno No pasa nada No pasa nada, chicos Don't worry, be happy Estamos probando lo que es el DLC Que lo tenemos ya gratuito Y a ver ¿Por dónde subo? ¿Por qué debería de subir? Vamos a ver Es que la gente campea, eh La gente campea Hasta más no poder Entonces, bueno Vamos a subir por aquí Bueno, y hasta que me aprenda el mapa Hasta que me aprenda cómo Moverme Cómo Coger aquí Pues esto ¡Ostras! Tú vas a morir ¡Hombre! Ya van dos Van dos Van dos Último hombre a la patrulla ¡No, no, no! Por favor Cago en la parió Es que Dios mío Bueno, madre mía Encima tienes que subir por ahí Para llegar a otro edificio Saltar por encima de esa De esa especie como de Vamos a llamarlo Del panel luminoso Que está ahí medio caído ¡Oh, mira! Compre lo que son los nuevos No sé Tío, pero tiene una cara sonriente Y una cara de felicidad El tío ahí en plan ¡Ay! Vamos a ver Vale, el tío está campeando por aquí Donde la señal A ver, espera, espera, espera A ver Vamos a ver Yo lo... No, por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no No, 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 no A ver, ¿dónde está el tío? El tío está por aquí Estoy seguro ¡Epa! ¿No? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Matarile, dile, 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 dile Joder, macho Pues sí que caen todos, eh Vale, y aquí no puedo salir Muy bien, Juanjo Muy bien ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! Por favor, por favor, no subas No huyas No huyas No huyas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido Me cago en... ¡Ah, tío! Estos son mapas muy pequeños O sea, esto me recuerda un poco como a... El Call of Duty 4, ¿sabes? Ahí en plan... Mapa pequeño El de cargamento Igual Pues esto me recuerda igual, tío Joder Vamos, vamos Vale, por aquí debe de haber alguien Estoy seguro Pero ¿dónde están, tío? O sea, ¿están subiendo por aquí o cómo va la cosa? Eso es lo que yo creo que es ¿No? A ver, pero a ver ¿Dónde está la peña, tío? Por favor ¡Hola! Hola Vale, no hay más escaleras por aquí, ¿no? Ah, aquí Aquí va a haber más escaleras O sea, me estoy volviendo loco Porque no sé dónde está la gente O sea, no sé dónde está la peña Muy bien, Juanjo Así me gusta Vámonos Botiquín Vale Es por aquí O está todo el mundo en el tejado O... O dónde están Por favor ¿Alguien me lo puede decir? Por Dios Quiero ver la gente Quiero saber dónde están Por Dios ¿Dónde está la gente? ¡Hombre! Mira, ahí hay uno No, no, no Vamos Le puedo dar, le puedo dar Están que estás ahí, cabrón Mira Tira ahí el botiquín Me curo, me curo, me curo Me curo Recargo Está ahí el jodido campeando, ¿eh? Está ahí el jodido ¡No, tío! Pero, ¿cuánto le he dejado? Pero, ¿cómo es posible? Por favor O sea, tenía ese hombre ahí Tenía ese ahí O sea, es que No, 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 no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O sea, todo el mundo ¿Dónde está? Arriba En los tejados Claro que sí Sí me gusta Vale Y yo aquí ya no puedo Ah, sí A ver, sube ¿Puedes subir, por favor? Suba No ¿No puedo subir? Ahí va, chaval No, pues nada Bajando Epa Jolín Último hombre de la patrulla Ostras Bien Bandos Vámonos Jolín Pero es que en serio, tío Es que en serio Epa Toma ya, chaval Vámonos Corre ¡Hombre! ¡Oh, la M39 la he desbloqueado! Bravo, 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 bravo Me cambio de arma, tío Me cambio de arma, sí o sí ¿Pero dónde me ha matado? ¡Hombre! ¡Cómo no! ¡Ay! El mapa de los francotiradores va a ser este Entonces, ¿me puedo cambiar de arma? Por favor, dime que me puedo cambiar de arma Si me puedo cambiar de arma Personalizar Ya dejamos esta ¡Hombre! La M39 Vale, muy bien Vamos a personalizar la M39 Con mira ¿Esto qué es? Mira de visión nocturna Pintura Le vamos a poner Otoño Fleclan Otoño Este vamos a ponerle Eh... ¡Qué bonita arma, eh! ¡Qué bonita arma! ¡Qué bonita arma! ¡Dios mío, señores! Desplegando ¡Hombre! Vamos con la M39 A ver cómo funciona esto Vale, perfecto Bueno, por lo menos ya Nos olvidamos de la QB Y ya pasamos a la M39 ¡Vámonos, señores! A ver ¿Dónde está la peña? Matar Y leer, y leer, y leer Y bueno, y así ya con esto ¡Eh! ¡Ya te he visto! ¡Ostras, chaval! O sea, es que mira dónde está la gente Mira dónde está ¡Wow! Tío, casi llego O sea, al final yo creo que voy a tener que ir jugando con la mira de visión nocturna Porque vamos, otra cosa no sé Pero vamos A ver ¡Ay! No me sé los mapas todavía Bueno, bueno, bueno A ver Yo creo que tengo que subir por aquí Sí Por aquí Entonces hay que subir Jolín 300 escaleras para poder llegar a la planta de arriba, eh Joder A ver Sé que estás por aquí, chaval ¿Dónde estás? ¡No, no! Tú no te mueres Tú no No, 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 no No, tío No, no, no ¡No, hombre, no! ¡Ah! Será posible Pero bueno, por lo menos Voy mejorando un poquito Bueno, sí Vamos haciendo pleno Venga No está mal Pero oye Hay que mejorar un poquito Y hay que aprenderse un poco los mapas Y esto es un poco de práctica, chicos Y ya está Y con esto ya lo conseguimos Vale, perfecto A ver ¿Dónde estará la peña? Venga, vamos, vamos A ver Es que Es que están todo el mundo arriba Todo el mundo está arriba O sea, arriba Ya está O sea, es que De ahí arriba no salen Tío, no salen de ahí arriba Bueno, bueno Y aquí edificios y todo Bueno, bueno, bueno Qué pena que esto no se pueda hacer Bueno, sí Yo creo que sí Pero bueno, yo Lo que digáis vosotros, chicos En plan No, pon un dominio Pon un conquista O tal, etcétera Me lo dejáis abajo en los comentarios, chicos Y ya está A ver, ostras Tú, oh Me has salvado el culo, tío Me has salvado el culo ¿Y esto? ¿Qué es? Encerrar a escotilla No, 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 no Oh, oh, oh Ahí va, ahí va, ahí va Venga Aquí No, ha muerto mi compañero Vamos a revivir Ahí está Venga, vamos A ver dónde está el tío Joder, macho Pero claro Que nos tiran granadas, tío Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Espera Vas a ver cómo sube por aquí ¿De dónde me dispara? ¿O es que está subiendo? Está subiendo Está subiendo Te lo digo yo Este va a subir por aquí Vamos ¿Para qué no subas? ¿Pero cómo? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué ha pasado ahí, por favor? Pero si no había nadie No había nadie No había nadie, tío O sea, ¿qué ha pasado? Por favor Pero madre mía Bueno Ah, bueno, está Es el teléfono Bueno, tranquilos Yo es que no lo tengo aquí Pero bueno, está en el salón No os preocupéis, chicos Tranquilos, no pasa nada Ya está, ya la han cogido No os preocupéis Vale, no sé dónde estoy Porque es que Ostras, ¿qué ha sido eso? A ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Pero por dónde? ¿Cómo se sale de aquí, tío? Por favor ¿Alguien me lo puede decir? Gracias Bueno, pues nada Tengo que bajar escaleras O sea, me paso todo el día Subiendo y bajando escaleras, tío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Espera, 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 espera A ver Vale ¿Pero cómo me ha matado? ¿Desde dónde? Joder, tío Ah Pero bueno ¿Qué puedo deciros? Oye, mira Estos mapas que he estado probando Pues oye, están bien El del barco gigante Vamos a llamarlo O sea, está guapísimo La verdad O sea, está guapísimo Lo que es ese Ese barco gigante Pero tengo que probar Lo que son más mapas A ver cómo son los mapas También Conocer un poquito Pues cómo puedo Mejorar la puntería Tal, etc Y bueno Ya así también Pues conseguir lo que es Un poco de experiencia Subir de nivel Que a ver si lo consigo Por favor Y ya está Entonces, bueno Pues poco os puedo comentar ¡Epa! Pero tío Si le he dado Por favor Bueno, menos mal Ayuda de eliminación Menos mal Por favor ¿Hay algún médico Entre los presentes? ¿Algún médico? A ver Lo que no sé Es mi equipo Porque yo quiero saber De mi equipo Bueno, pues nada No, no, no hay Yo creo que no hay sonido ¿No? Sí, yo creo que no sé Oye, a ver Toma Uno eliminado Sí, señor Galón rifle TD Gracias A ver Vale, perfecto Bueno, oye Algo es algo 200 puntos que me llevo ¡No, tío! ¡Ay, Dios mío! Vale Acepto 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Chaval 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 Vale Ayuda de eliminación 45 puntos No me importa Pero este va a morir Mira ¡No, tío! Por favor Poner predis digitación Predis digitación Por favor Es imprescindible Para este juego Vale Venga Quiero reaparecer 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 Gracias O sea, están todos ahí, ¿eh? ¡Coño! Vale Necesito vida Lo primero Toma ya, chaval Dispara a la cabeza Madre mía Muy buena esa Pero es que mirad Donde se pone la gente, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Yo creo que este mapa Va a ser para Para camperos De verdad Entonces, bueno ¿Cuánto tiempo nos queda, por cierto? No lo sé, macho Pero... Bueno, vamos a intentar Hacerlo lo mejor que podamos Espera, tú Tú, 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 tú Pero, tío Un 93% le he dejado ¿Qué pasa? Le he asustado Le he pegado Un susto No sé qué ha pasado, tío No sé qué ha pasado ¡Hombre! Gracias Gracias Gracias, tío ¡Qué buena! Sí, señor Sí, señor ¡Qué buena! ¡Qué buena! Espera, espera, espera Espera, tú Chaval, chaval ¿Qué haces ahí el campeando? ¡Joder! Bueno, bueno, bueno ¡Bueno! Madre mía, tío Un momento Bueno, chicos Perdonad por el pequeño corte Pero bueno, ya sabéis Me han llamado un poquito la atención Y bueno, no pasa nada Pues lo intentaré hacer lo mejor que pueda A ver, este tío ¡Uh! Ayuda de eliminación Vale, 42 puntos Vámonos Si es que no veo una mierda, tío No veo una mierda Porque es que No me apuntan con lo que es el este Del Del De la mira Yo creo que tiene Alguna mira láser o algo Y me ha jodido lo que es la visión, tío Me ha jodido la visión ¡Ah, tío! Pero bueno, el mapa está bien, ¿eh? El mapa está bien Me gusta Me gusta como está todo así Ambientado O sea Me gusta, de verdad Me gusta Y oye, para ser gratis Oye La de la que estamos, ¿no? Aprovechalo A ver este A ver este Ay Y estas cosas ¡Joder! Ahí va Que es que se ha cogido la Q, bebé La que tenía yo antes Bah, flipante, chaval Y bueno Vamos a ver si lo podemos intentar Aunque sea Vamos a terminar lo que es esta partida, chicos ¿Cuánto queda? 87 Joder No sé cómo se están hinchando, la verdad Están hinchando ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Madre! ¡Uh, uh! Ayuda de eliminación Claro que sí Madre mía Ayuda de eliminación, tío Madre mía Así se juega, hombre A ver dónde están Estos están campeando Lo sé Lo intuyo Sé que estáis por aquí Cabritos ¡Y 36%! Madre mía Un 36% O sea ¡Hombre! Ya se lo han cargado ¡Bravo! 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 Lo has conseguido, tío Y vale Vamos a ver Este es mío, 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 mío ¡Bum! Venga ¡No, tío! ¿Dónde está? Bueno, bueno Si es que ¡Joder! Madre mía, chaval Pero qué locura es esta, tío Qué locura es esta, macho Por favor, si me revives, tío Ya No, no me ha revivido O sea, es una putada Pero bueno O sea Pero está bien, eh Está bien, está bien, está bien A ver ese tío de ahí No Ostras, ostras Ahí hay uno Yo creo que Ahí arriba había uno, creo Mírale, mírale, mírale Mírale, ese está ahí Está ahí el cabrón Mírale ¿Ves? Lo sabía ¡Jajaja! Dios mío No me lo puedo creer, por favor No me lo puedo creer Bueno ¿Cuánto queda de partida? Porque, vamos No sé Yo creo que están Fíjate, 99 O sea, en el momento en el que matan a uno Ya está, se acabó Bueno, pues nos han ganado Entonces, bueno, amigos Pues yo creo que lo voy dejando por aquí Y entonces Espero que os haya gustado lo que es este vídeo Enseñándolo, que es un poco el DLC Si queréis más vídeos de conquista O de lo que sea Por favor, dejádmelo abajo en los comentarios A ver cómo hemos conseguido Por favor Vale Eso Se acabó por completo O sea, ya M39 ya la tenemos Y Nos queda muchísimo Y bueno, amigos Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo Y ya sabéis Comentar, suscribiros Darme a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!